Música Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy Convencida De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarle Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes Sientas más amor por mí Solo rencor Solo rencor Es más fuerte Es más fuerte Que el amor La costumbre Es más fuerte Es más fuerte Aunque ya no sientas nada Te extraño Que en mi camino Y te digo Y te digo Es más fuerte Es más fuerte Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Que la costumbre Que la costumbre Que la costumbre Que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte